TVN despidió así a uno de sus grandes arquitectos, de esos que fundaron la televisión pública y crearon, crearon y crearon. Eduardo Ravani Vergara transitó por última vez por Bellavista 0990, el mítico lugar donde le dio vida a la oficina, allí donde se consagró como el señor Sañartu y pudo conectarse con millones de chilenos. ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Cómo que buenos días? Saluden antes que yo la pire. Se extraña, pero contenido por el público, por las muestras de afecto, por sus pares, mi papá dejó ese legado. Ha sido abrumador la cantidad de cariño que he visto de la gente en general. Cuando el país estaba triste, Ravani lideró un grupo simplemente maravilloso. Quienes encarnaron a la secretaria Gertrudis, al popular Canitrot y a la Monona, siguieron las directrices de este señor de las comunicaciones, que en el humor y el espectáculo dejó un sello que marcó a generaciones. Se han ido muchos. Y el legado de él va a quedar para siempre. Él llevaba todo a cabo, todo, 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 todo. Él iba a hablar con los gerentes, él pedía los recursos. Nosotros solamente estábamos en el set. No lo esperaba si había estado conmigo conversando y riéndonos. Entonces, es impresionante. Pero, bueno, estaba escrito que iba a ser así y había que aceptarlo. Estamos muy emocionados. Es impresionante. Es un genio de las comunicaciones. Una persona que tiene que estar en la historia de las comunicadoras. A las dos de la tarde con 38 minutos y como si fuera su último sketch, el temblor 5.6 provocó alarma en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Por suerte no pasó a mayores y para muchos solo fue la última travesura del querido Eduardo Ravani. Que alegró mis tardes de infancia, sobre todo cuando nos reuníamos como familia, así que hay que venir a despedir. Dice cuando todo se sentiste, ríe solamente con reír. Ay, de ver, por el caminado, nos salvamos el día. Escuchando arriba en la cordillera y recordando esa memorable entrevista en un peñón de los Andes, así se fue el gran Alipio Vera Guerrero, el periodista de la esperanza y las historias positivas que en 77 años lució la potencia de su pluma para retratar a ese Chile recóndito y puro, muchas veces oculto en medio de la topografía. Se demostró también quién es, quién era, qué forjó y cómo hizo el periodismo también. Ojalá que lo se rescate mucho. Es que existen posibilidades de hacer un periodismo que construya, un periodismo positivo, un periodismo que cambie la realidad de la gente humilde también. La iglesia se hizo pequeña ante su gigante figura, respetada por generaciones de periodistas, amigos y compañeros de ruta, que este 21 de marzo le tributaron un último adiós. Un amigo de 40 años, bondadoso, cariñoso, afectuoso. Él fue siempre conmigo muy afectuoso, tuvo una cosa de hermano mayor y también fue muy cariñoso con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Así que fue una amistad de familia incluso. Tengo los mejores recuerdos. Tan buen hombre, tan buena persona. Y una vez lo puse a prueba, porque para Alipio era muy fácil ir al sur y hacer reportajes humanos, del paisaje, que él lo conocía también. Pero yo lo puse a prueba y le dije, te vas a ir al norte. Y Alipio me dice, allá no hay paisaje. Anda, Alipio, tú vas a descubrir. Pues llegó, en vez de un reportaje, trajo tres. El legado de Alipio se siente no solo a las generaciones cercanas a la nuestra, sino que también a los periodistas jóvenes que ven en él un ejemplo a seguir, por la gran ductibilidad que tenía, no solo para cubrir temas humanos, sencillos, sino que también para abordar grandes conflictos de todo orden. Tal como en el otoño de la vida, cuando eligió volver a Karel Mapu, sus restos mortales regresarán al mismo lugar donde forjó su identidad. Rodeado de un lindo paisaje, del mar que tanto lo inspiró, y a orillas del río Mauyín, descansará para siempre este viejo lobo de mar, que viola el periodismo y su sentido social, un motivo para transitar por la vida.